Mi nombre es Gabriel Mateo Forero Villamizar, tengo 20 años, hago parte del Clubhouse Suba Compartir desde el año 2003, soy músico de la Universidad Nacional de Colombia y me dedico a la música. Que siempre haya querido serlo, no puedo decir que sí, porque cuando uno tenía a la mano tantas cosas en el Clubhouse, que no tenía animación, tenía estudios de grabación de sonido, tenía producción de imagen, tenía muchas cosas de la mano, que no sé, a mí me gustaba al comienzo picar de un lado y de otro, y uno decía, qué chévere el diseño, me va a dedicar a diseñar. Después estuve mucho tiempo que quería dedicarme a la parte de la producción de video, y por cosas de la vida, pues aprovechando también todo eso del Clubhouse, como que fui encontrando cuál era el lado que más me llenaba, y fue la música, y ahí me quedé. Yo en el colegio tenía algunas clases de música, pero algo muy sencillo, que pues le daban algunas nociones de música, pero algo muy sencillo. Y en el Clubhouse como que llegaba en la tarde y mirar una cosa y otra, y fui empezando a interesarme por la música sin darme cuenta, y por cuenta del Clubhouse terminé lo que estoy haciendo hoy en día. En el Clubhouse grabé mi audición para presentarme a la universidad, y allí hice muchas de las cosas para mi universidad. Mi familia de pronto esperaba que yo me fuera más por el lado de la ciencia y la tecnología, pero me fui más por las artes. Clubhouse, eso fue despertar en ellos que querían un ingeniero al comienzo, entonces ahí ya, descubrió Clubhouse, ahora sí se va a poner a hacer plaqueticas, y pues ellos querían que me fuera más por el lado de la ingeniería o el desarrollo. Y me gusta, me gusta la parte de la producción también de video, pero me llamó la atención mucho más la música. Creo que el viaje al Team Summit del 2010, en el Clubhouse, la primera vez que uno tiene, pues fue mi primera oportunidad de salir del país, de montar un avión, de como que se le abre a uno el mundo, ir y conocer una universidad por fuera, ver tantas opciones que hay en el mundo, y tantas cosas que hay, yo creo que ese viaje marcó para mí un antes y un después. Sin ese viaje quizás, quizás la concepción del mundo, pues quizás no, estoy seguro que la concepción del mundo que tendría sería otra, y quizás estaría en mi casa, quien sabe, siendo qué. Eso partió mi vida en dos. Tocar es mil veces más fácil que ordenar. Tocar es mil veces más fácil que ordenar. Tocar es mil veces más fácil que ordenar. Gracias.